Agua en el boquilla, en el barrio Y a un niño lugar, el cielo y la luna Por agua en el pico 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 Pura Metaida Pura Agüentico Pura Metaida Pura Agüentico Pura Metaida Pura Metaida Pura Metaida Pura Metaida Todos cantamos, todos reímos, todos cuidamos, todos alegres. Porque sabes la luz de la vida, la luz de la luz de la luz de la luz de la luz. Todos cantamos, todos reímos, todos cuidamos, todos alegres. Porque sé que en el cielo está, abuelos, alejos, durados. Porque sé que estás en el cielo, abuelos, alejos, durados. Porque sé que estás en el cielo, abuelos, alejos, durados. Porque sé que estás en el cielo, abuelos, alejos, durados. Porque sé que estás en el cielo, abuelos, alejos, durados. Porque sé que estás en el cielo, abuelos, alejos, durados. Y desayunan, ellos miran todo lo que hacen Me dan respeto y poder, me enseñan todo lo que... Ríos y cascadas, postes de árboles, árboles gigantes, postes de árboles, ríos y montañas, las cinturas de ángeles, los dos felices amaros y maras. Nuestros árboles miran todo, cantan felices, los dos felices, plumas de colores, y desayunan todo, cantan felices, los dos felices amaros y maras. Y desayunan todo, cantan felices, las flautas se caen del cielo y se quedan las árboles. Cantan y afuera, los árboles cantan, y desayunan todo, cantan felices amaros y maras. La 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 Gracias por ver el video.